Hola mis amigos, estoy con ustedes y hoy que tengo, hoy fui al correo y me encontré dos regalos de mis suscriptores. Vamos a comenzar, primeramente me asombró uno que tengo aquí de Miguel Castro, de Pountaine, Kentucky. Tengo mi secretaria que me va a coger datos. Memphis, 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 Function, Fun, Fun, I'm sorry si lo dije mal. Fue de, es de Kentucky. Ya, Kentucky. Pesa, pesa, pesa. Ok, vamos a abrir primeramente el de Miguel Castro. Miguel, Memphis, Memphis, yeah, Function, en Green, Kentucky, right? Yeah. Kentucky, Cocinando con Ivo. Vamos a ver lo que Miguel me envió. Miguel, gracias por tomarte tu tiempo, gracias por, no sé qué es Miguel, sinceramente, eh. Ay, Miguel me mandó por aquí. ¿Qué me mandó Miguel por aquí? Mira, Miguel me mandó Country Ham and Slight Value. Mira. Miren esto. Es caricioso. Miren esto, a ver, me mandó jamón Miguel me mandó, jamón, si es en Slight Country, mira. City, Fun, Country, me mandó Pick a 5, 4, 25, 99. Que me mandó unos jamones, unos jamones. Esto no se ha desbañado, ¿verdad? Ay, espero que no. Tú lo puedes abrir y después envolverlo y me deja el freezer rápido. Sí, yo lo voy a meterle. Wow, así que vamos a hacer una receta con lo que me va. Yo, yo no, yo tengo estos, eh, suscriptores, ¿verdad? Yo, Miguel Castro. Miguel, yo no sé quién tú eres, papá. Este, mándame un mensaje en el Facebook, si es que tienes el Facebook mío. Te agradezco realmente esto. Vamos a, este es un jamón. Ya está en Slight. O sea, este jamón estaba picadito, este jamón está para hacer, y este jamón no se daña. Así que, va a ser un desayuno, un rico desayuno estilo, rescatando tradiciones culinarias con esta, su servidora y mom. Pero también les voy a dar, ¿verdad? Unos a mi hermana para que haga su desayuno sabatino. Así que, Miguel, Dios te bendiga. Thank you very much. Ustedes me felices, ¿por qué? En el podcast me felicen. All right, all right, all right. Entonces, tenemos el otro regalo de Milagros Vidal. Milagros Vidal es mi amiga de allá de Puerto Rico. Es la mamá de JP. Me mandó un regalo de... La mamá de JP. La mamá de JP. JP, papá ya es el canal de JP. JP tiene un canal variado. Realmente uno se cosa con JP. Da clases de guitarra. Da clases de guitarra gratis. Aprovechense, aprovechense. Él viene, va a estar con nosotros, va a estar con el Yaska y conmigo, ¿verdad? En mi canal. Y va a estar compartiendo también un desayuno sabatino con Aguil Dividing. Así que, todas las admiradoras de ese galán. Pero, lamentablemente, tiene esposa. Pero, es un galanazo. Un borico al fin, ya te sabes. Bello, precioso. Andale, andale. Mira, mira que chulito está esto. Ay. Gracias, Mili. Mira. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ajá! Ya, ya el cuello va a juzgar. ¡Ya, ya! Iba a romper el regalo. Mira que tal así está más chulo para tomar café. Ay, mira. Para tomarse un shot. Mira, un, 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 un café cubano. Mira que cosas más. Ponlas por la cámara. Para que ellos puedan apreciar. Mira que cosas más preciosas. Que, mamá, te botaste en esas, mire. Rescatando tradiciones culinarias con su salida. Y vamos a hacer un café, un espresso. Vamos a un espresso. Mira esto que chulito. Mira esto que chulito que... Mira esto. Con el cuatro, el güiro y la pava. Ay, el coquí. Hay un coquí. Mira esto. Hay una amapola y una cotorra. Ya lo dije todo. Mira, mira, mira. Mira mis toallitas para ponerlas donde. Mira, delgadito de Puerto Rico. Mira, una baja. Saco a estas que están aquí. Saca, saca. Sácalo, saco, saco. Le pongo rápido por las ahí. Mira que brilla. Mira que cosa más chula. Está preciosa. Entonces la otra vamos a ponerla allí rapidito. Así que, mis amores, gracias, ¿verdad? Gracias a mire y por este bellito regalo. Precisamente de la tacita me encantó, mire. Vamos a ponerlo por aquí. Así que, mira que chulita así. Mira. Y para que vean que. Mire, mis amores. Esto, estoy, estoy. Dame, dame. Eh, no. Cuidado, cuidado, cuidado. No tengo, ay, no tengo faja. Mira, yo no tengo faja, por si acaso. No estoy, mire. Ay, Dios mío. Se me ha ido la panza. ¿Usted se acuerda la panza que yo tenía? Se me ha ido. Mire, mire. Ay, es que estoy. Ay, Dios mío. Pero eché esta dieta está buenísima. Yo le dije que íbamos a rebajar. Así que yo no sé cuántas están rebajando conmigo. Pero yo he rebajado más. Tengo como 15 libras por ahí. Y con la cúrcuma también. Ay, con la cúrcuma. Miren, tienen que tomarse la azulecha dorada. La cúrcuma. Son plantas, frutas y granos. Para nuestra salud. Con más de 200 recetas. Fácil de aplicar en el hogar. Así que, wow. Mira esto. Miren los peligros que a veces ustedes. Cuando ustedes se van a bañar en una bañera. Miren, estoy viendo esto aquí. No pongan, ¿verdad? En cerca de su bañera. Cuando llenen sus bañeras de agua. Lo que son. Cosas eléctricas. Por ejemplo, el blower. El, 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 el heat. El heater, ¿verdad? El calentador, ¿verdad? Pequeño. Porque puede caer dentro del agua. Miren, se puede electrocutar. ¿Ok? Especialmente cuando está limpiando. Trate de no poner. Mira, aquí dice. Cosas que usted no debe hacer. Por ejemplo. En Boston. Se encuentran los heaters, ¿verdad? Que son unos heaters cuadraditos. Y ahí yo recuerdo. Yo ponía un pedacito de madera. Y ponía un, un, un. Un mantel. Y ponía unas florescitas. Pero aquí se nos aconseja, ¿verdad? No hacer eso. Por ejemplo. No poner una, eh. Lámpara, ¿verdad? No planchar, ¿verdad? Encima de esos, de esos utensilios así. Realmente que son peligrosos. Entonces. Realmente, miren. Esto está bien importante. Ya. Me gusta. Y si una mujer celosa también te mire en la bañera y te tira. Y se tira. Te tira a una tostadora. Mira, no poner, eh, eh. Por ejemplo. Cuando haya niños pequeños en su casa. Milagro. Tremendo libro. Realmente. Mira, me encanta. Vamos a, voy a dar que prestárselo a mi hermana Will Duren para que hable este sábado. Realmente de estos consejos que son bien importantes en el hogar cuando usted tiene niños. Por ejemplo. Cuando usted tiene niños pequeños. No poner debajo del fregadero lo que son clorox, pesticidas. Nada, ¿verdad? Que sea, eh, eh. Una amenaza para la vida de un pequeño. Los niños no saben. Muchas veces piensan que esos aguas, eh, por ejemplo. Yo en mi caso he hecho agua y cloro para limpiar. Ellos piensan que quizás es agua. Se lo beben o un jugo. Ellos no saben. Y pueden tener, ¿verdad? Un accidente fatal. Realmente esto está maravilloso. Eh, como guardar, ¿verdad? Los utensilios de cocina, ¿verdad? Apropiadamente. Miren, realmente milagro. Oye, niña, pero usted se botó. Las duchas. Las duchas vaginales con las mujeres. ¿Cuál es importante darse una ducha vaginal? ¿Ah? ¿Ustedes dando una ducha vaginal alguna vez? Bueno, algún. Tienen que dar. Duce una duchita a ver en cuando. Especialmente eso tiene marido. ¿Verdad? Para limpiarse de la higiene, ¿verdad? Especialmente duchas de vinagre. Son muy buenas. Ay, ¿qué más? ¿Qué más, qué más por aquí? No, no. Este libro está fabuloso. Eh. ¿Cómo tratar a una persona que está enferma, verdad? Con una condición contagiosa. Por ejemplo, cuando hay una persona que tiene un catarro. Y se le está quitando el tiempo que sale. Pero ya. Ahí está el yaca que ya tiene el catarro. Yo me quedo para allá. Por eso que está el yaca por allá. Eh. La importancia de comer frutas. ¿Verdad? La importancia de el coco y su rica agua. Mira, aquí vamos a hablar también del coco. ¿Cuál es la importancia del agua? Dicen que el agua es muy rica. Especialmente para la gente que tiene asma. Eh. Yo se lo da mucho a Cristal. El agua de coco. No. Milagro, milagro. Mira, usted. Linaza. Habla de la linaza. Habla del limón. El ajo. Eh. El limón. La vejez prematura. Mira, él dice que aquí. Que el limón. Eh. Para la vejez prematura. O sea, si usted está. No. Ya yo voy a cumplir 60 años. Y todavía no se me notan los 60. Así que no tengo vejez prematura. ¿Por qué? Porque yo. A mí me gusta mucho el limón. Yo creo que cuando yo era jovencita me. Encino. No sé lo que es encino. El epazote. Es muy rico para las lombrices. Así que haga sopita de epazote, mis amores. Este. Si usted tiene un lombrice. Usted va a ver cuando se come la sopita de epazote. Y bota las lombrices. En. Cuando va al baño. El poder del metabolismo. Mire. Mire. Libro muy importante. ¿Verdad? Para las causas y las soluciones del metabolismo lento. Por ejemplo. Mil metabolismo. ¿Verdad? Yo me tardé en perder peso. Porque no estaba enamorada. Y como mi hermana dijo que por aquí yo tengo un novio. Pues yo le voy a decir la verdad. Sí tengo un novio. Mírala de acá. Sí. Tengo un novio. Que me tiene flecha. Para que se enteren. Ya que mi hermana dijo el chisme. Sí. Y le voy a estar hablando de mi novio próximamente. Le voy a estar hablando de él. People. Solo te queda uno. El último ejemplar. Mire. Búscalo. El último ejemplar. Me mandaron el people. The people. Ay. Mira. Si se parece a mi galán. Ustedes se van a echar a rango hasta ahí. Igualito que el novio mío. Igualito. Ese es Rafael Amaya. El Señor de los Cielos. Y el mío es el Señor de los Cielos. Es el otro. Ay Dios mío. Miren. Miren esto. Pero el mío nada que envidiarle a este. Ahora digo yo que me hice a volver. En casa con Matías. Mira que cosa más chula. Matías. Así que. Mamá. Yo me voy a poner a leer el people en español. Y le quiero dar las gracias. A Miguel y a Milagro. Porque se me hace el tiempo. Para darme estos regalitos. Yo sé que ustedes van a hacer lo más profundo de su corazón. Y yo me gozo. Este. ¿Verdad? Como que se toman su tiempo para mí. Me demuestran. ¿Verdad? Este. Su cariño. Y su apoyo. Y a los que no me han mandado nada. También los quiero igual. No se preocupen. No se crean. Que además que quiero los que me envían. A los que no me envían. Pues también los quiero mucho. Y sus oraciones. Esos realmente son muy importantes. Así que. Yo los quiero un montón. Y próximamente estaré. Con el favor de Dios. Y con el favor de Dios. Yo los voy a cantar. Diciembre me gustó. Pa' que te vayas. Que sea tu cruel adiós. Mi Navidad. Ay Dios mío. Y yo como yo le canto a toditos. Ustedes saben como esto. Déjame tomarme esto. Debe estar. Debe estar mi amigo. Carlos diciendo. Ay se me caen los. Miren mis amores. Se me caen los pantalones. Porque la verdad es que es rebajado. Estoy muy contenta con. Mi elección. ¿Verdad? De rebajar. Un par de libritas. Así que. Le tenemos una receta. Le tenemos no. Porque le tenemos mucha gente. Ya que va a ser una receta. Después de este video. Ya que va a ser una receta. Ya que me está diciendo que no. Pero sí. Ya que va a ser una receta. Ya que va a ser un. No es espagueti. En salsa. ¿Salsa qué? Al salsa Alfredo. Mi receta. De salsa Alfredo. La receta de ella. O sea. Y ella pues da la receta. ¿Verdad? Como ella la sabe. Como se la dio su. ¿Quién te la dio a ti? Bueno. La familia. La familia. Pero ella siempre la da como él. Así que mis amores. Los espero. No se me vayan. Miguel. Vamos a hacer. Tu carnita. Tu jamosito. Con I will be willing. Así que. Miguel. Dime quién tú eres papá. Porque no sé quién tú eres. Yo estaba esperando. Mi enamorado eterno secreto. Mi enamorado nunca me dijo. Ivonne. Yo estoy aquí para ti. Pero me tuve que conseguir un novio. Porque imagínate. Así que. Mr. Brown. This is for you. Thank you very much. I appreciate you in my life. See you next time. God bless.